¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El hecho de que Miguel Bernardo y Aitana no hayan pasado juntos las fechas decembrinas nos hace confirmar su ruptura. Pero mientras la cantante se ha refugiado en sus amigos e incluido Sebastián Yatra, el actor ha optado por afrontar su separación con su familia. Por eso hoy te presentamos lo que ha hecho Miguel Bernardo mientras Aitana se va de viaje con Sebastián Yatra. Aunque Miguel Bernardo y Aitana se mostraban de lo más enamorados en la premiere de la última, así como durante las entrevistas que ofrecían para promocionar la serie, se rumorea que para dicho momento los españoles ya no estaban juntos como pareja. Sin embargo, el hecho de que los dos no pasaran juntos Navidad y Año Nuevo ha confirmado su ruptura. Y es que Aitana pasó dichas fechas junto a Jesús de Paula, Mariel y Sebastián Yatra. Viajando con ellos y otro par de amigos a Londres, Inglaterra para recibir el Año Nuevo. ¿Pero qué ha sido de Miguel? Pues parece ser que el actor se ha refugiado en su familia, ya que ha sido la revista Ola quien captó a Miguel en las Islas Canarias debido a que aún continúa con el rodaje del zorro. Y en las fotos se alcanza a ver al actor disfrutando de una mañana en la playa y acompañado de su madre, Ana Duato, su padre Miguel Ángel, su hermana María, así como con otros amigos. Por otro lado, recordemos que mientras Miguel se encontraba promocionando su serie para Disney+, confesó que en un principio dudó en aceptar el papel de Diego. Tenía dudas de trabajar con mi pareja por el hecho de serlo, por mezclar lo personal y lo profesional. Nosotros hasta ahora hemos guardado mucho nuestra privacidad. Nuestra vida privada no es un objeto de crítica o comentario. No es un producto con el que puedan comerciar las revistas. Eso es lo que hemos intentado expresar todo el rato. Explicó Miguel agregando Para mí la vida privada y profesional están separadas. Entonces lo que más miedo me daba era mezclar la serie y que se malentendiera. Que pareciera que estábamos utilizando nuestra pareja para hacer algo que no era. Este era un proyecto que nos hacía ilusión hacer. Por la historia, por el equipo que había. Y que lo hemos hecho con pasión y profesionalidad. Más allá de que seamos pareja o no. Pero regresando a Miguel y Aitana, parece ser que los dos están afrontando de manera diferente su ruptura. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.